Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito Pelota que le queda a Baylon Castillo coloque un buen centro City Park que... ¡Solera el presidente! ¡Solera el presidente! ¡Solera el presidente! ¡Solera el presidente! Acá, el primer cabezazo Acó con dos cejas cayó Álvarez, centro del argentino Ceja... ¡Rebota! ¡Solera! Se lo perdió No tuvo el City Park que se dio Sí señores, le dio como pudos tirados para el ácido La más clara Luigi Sí, el primer triunfo para el equipo de Guayas A ver, son el final Y se escuchaba claramente la indicación de Fabian Busto diciendo, no se metan Sabía que se venía a jugar una jugada preparada Levantó la vacía a Daniel Díaz, bueno, se diluye ¡La operación! ¡Se acaba la primera parte! Arran... ...Las alternativas que manejan Quinto Díaz para esta pelota parada Levantó a Daniel Díaz, salió lejos Y siempre peor que para buscar La igualdad porque Habrá el 15 de febrero Otro partido entre estos equipos El superjuego de 180 minutos Levanta Piña De cabeza por Soto Ceballos ¡Tira a la mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se ha pillado! ¡Ahhh! ¡Voy se ha fundido Barcelona! ¡Voy se ha fundido Barcelona! ¡Voy se ha fundido Barcelona! ¡Voy se ha fundido Saru! ¡Ahhh y ahhh! ¡Ahhh! 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 más efectivos una muy buena jugada rápidamente cobre el tiro libre Gabriel de Loco Cortés un jugador que es muy hábil ¿cómo se produce el choque? y una expulsión Diego atención sí, sí, sí me parece que es a Díaz me parece que es a Díaz y ahí está el árbitro a instancias que el cuarto árbitro termina expulsando un jugador de Barcelona tiro libre para Barcelona la última chance del partido tiró corte a las manos de Tierra de Lili y cuando sea que el Uruguayo se va a acabar esta primera tarde de historia 20 segundos y la juega seguro canta el gol tiro libre y ahora sí se acabó van a acar el final de Diego Rega lo autoriza una pelota más tiene una pelota más no tiene más nada amigos acaba el primer partido de Barcelona lo vemos la robacha en el portal sin Damián Díaz un empate valioso bueno estamos entonces a la espera de regreso nos haremos chao Barcelona campeón Barcelona campeón es el ídolo del Ecuador un solo grito que siente el corazón el corazón el corazón Gracias.